Un fuerte incendio de tráiler se registró la tarde de este viernes sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, donde por fortuna el conductor resultó ileso. Según el chofer de nombre Juan Ávila, de 36 años de edad, comentó que circulaba de sur a norte, y al llegar al kilómetro 11, empezó a salir mucho humo de la cabina, por lo que se detuvo para ver qué era lo que pasaba. Posteriormente, empezó a incendiarse, debido a que se calentó el aceite que iba derramando, por lo que hizo el llamado al sistema de emergencia 911, acudiendo hasta ese punto elementos de bomberos de Arteaga, quienes rápidamente hicieron las maniobras para poder sofocar las llamas que estaban a punto de consumir la cabina. Elementos de la Policía del Estado de Fuerza Coahuila tomaron conocimiento de los hechos, quienes ordenaron el traslado del camión a un corralón para ser turnado al Ministerio Público. Con imágenes e información para ERCG Noticias, Edgar González.